Hoy vamos a hablar de qué jugadores ficharía yo para el Real Madrid de todos los clubes de primera división. ¡Dentro vídeo! Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Lo primero que quiero hacer evidentemente es daros las gracias una vez más por estarme viendo y pediros, por favor, que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal porque cada vez vamos siendo más y cada vez va siendo más divertido. Como he comentado en la cabecera del vídeo, que ya habéis visto una vez más, que ya he innovado esta cabecera, quiero comentar, vamos a ir equipo por equipo y vamos a nombrar jugador por jugador a qué jugador ficharía yo de cada uno de los 19 equipos restantes que han estado en primera división compitiendo con el Real Madrid. Vamos a seguir el orden de la clasificación de la Liga y vamos a empezar entonces por el FC Barcelona. ¿Ficharía a Leo Messi? ¿Por qué? Pues porque junto, bueno, para mí después de Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y yo creo que Leo Messi pues sería ese jugador determinante que le haría falta al Real Madrid para marcar la diferencia y volver a ser sin discusión el equipo más top reconocido por todos que dejó de ser así una vez marchó Cristiano Ronaldo y creo que uno de esos pocos jugadores que podría conseguir que el Real Madrid volviera a ese estatus tan sumamente indiscutible es Leo Messi. Seguimos ya por el siguiente clasificado de la tabla que sería el Atlético de Madrid. En el caso del Atlético de Madrid yo me traería a Saúl Ñiguez. Ojo, yo aquí quiero recalcar, no es que yo me vaya a traer al mejor jugador de cada equipo, yo me voy a traer al jugador que yo creo que sería más adecuado para el Real Madrid. Eso vaya por delante. Y en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, para mí el mejor jugador del Atlético de Madrid es Llano Black sin ningún tipo de duda, pero creo que el Real Madrid teniendo el porterazo que tiene no hace falta traer a Llano Black y creo que sería mucho más necesaria la presencia de un jugador como Saúl Ñiguez porque yo creo que vendría a suplir perfectamente a James, que para mí por supuesto tiene los días contados en el Real Madrid y creo que además estaría por delante de gente como Isco porque además es un tío que aparece en las grandes citas. Así que para mí Saúl Ñiguez iría al Real Madrid si tuviera que coger a uno del Atlético. Continuemos y vamos con el Sevilla del Sevilla y aquí he tenido dudas, es el primer equipo con el que he tenido dudas. Traería a Diego Carlos y traería a Diego Carlos con la siguiente fórmula, sería sacar a Odriozola, Nacho pasaría a jugar de lateral diestro como alternativa a Ani Carvajal y si no tienes a Eder Militao y Diego Carlos competiría con Eder Militao para ser el tercer central del Real Madrid y por supuesto tendría una gran cantidad de minutos, con lo cual un central joven, fuerte, con buen trato de balón que es evidente que está pretendido por muchos grandes clubes de Europa, pero que creo que en el Real Madrid podría hacer desde luego faena. Vamos ya con el Villarreal. ¿A quién traería del Villarreal? Pues traería a Gerard Moreno. Yo traería a Gerard Moreno porque creo que en este caso lo que haría es sacarme de encima a Mariano y si llegara una buena oferta por Jovic a nivel de cesión, yo tendría a Gerard Moreno como delantero suplente. Ha sido el zarra de la competición, creo que ha hecho un año absolutamente impresionante y creo que Gerard Moreno sería un jugador muy aprovechable para el Real Madrid. Vamos a ir ya con el siguiente clasificado que sería la Real Sociedad y en el caso de la Real Sociedad lo tendría muy claro. Traería a Isaac, el delantero que para mí maravilló absolutamente. Yo quedé prendado de él en ese partido de Copa del Rey ante el Real Madrid. Es verdad que sobre todo valoro la Liga, pero en el caso de la Real, o sea, hasta ahora he estado valorando la Liga. Yo hablo de a quién me traería, evidentemente ya no solo para la Liga, sino para todo. Y creo que Isaac sería un fichaje muy, muy bueno y el mismo modus operandi que haría con Gerard Moreno. En el caso de los delanteros que yo os nombro, sería siempre efectuando la salida de Mariano y por supuesto dando cesión a Luka Jovic y el delantero centro medio trajera sería para ser el suplente de Karim Benzema. Veréis que hay mucho lateral zurdo y que hay mucho delantero centro, que al final yo creo que son los puestos que más se tienen que cubrir del equipo. Pasamos de la Real Sociedad al Granada y en el Granada, ¿yo a quién me traería del Granada? Pues me traería a Domingos Duarte, un central portugués que creo que ha hecho un año impresionante y el modus operandi pues el mismo, Odriozola fuera y Nacho al lateral diestro. Que oye, que en caso de que Nacho no quiera quedarse con ese rol mucho, con menos minutos de los que ha venido teniendo habitualmente, te quedas a Odriozola como lateral diestro suplente y sacas a Nacho por el máximo que puedas. Con lo cual, esto ya sí que evidentemente iría a juicio de tener un poquito en cuenta lo que haríamos con Nacho Fernández. Pero yo, la verdad que Domingos Duarte creo que es un jugador que encajaría como cuarto central y peleando con Eder Militao para ser tercer central del Real Madrid. Por parte del Getafe, ¿a quién me traería? Pues a un jugador con pasado culé. Me traería Marco Curella porque es un tío que te puede jugar de lateral o de interior y creo que teniendo en cuenta que Marcelo ya está acabando, pues aquí sale el primer lateral que yo creo que podría jugar en el Real Madrid. Y ahora van a venir una serie de laterales seguidos. Creo que Cucurella, os digo, ha crecido muchísimo y lo único que yo creo que hay que tener en cuenta con Cucurella es que hay que definirle ya una posición. Y en el Real Madrid lo que haría es ya definirlo claramente como lateral zurdo. Así que Marco Curella sería mi fichaje del Getafe. Y del Getafe vamos a pasar al Valencia. Al Valencia, un equipo que ha estado bastante jodido. Ha tenido un año bastante jodido. Muchas controversias con la directiva. Muchos desplantes también entre los jugadores. Bueno, ya empezó la cosa mal con el cese de Marcelino en contra de lo que quería la plantilla y de cómo se estaban dando los resultados en la entidad. Pero bueno, en el caso del Valencia yo si me tuviera que traer a alguien también tiraría de un lateral izquierdo y en este caso tiraría del señor Gaillat. Yo creo que Gaillat para ser el competidor con Ferland Mendy. Además es español también, al igual que Cucurella, lo anteriormente he mencionado. Pues yo creo que sería una buena solución. Es verdad que hay gente como por ejemplo Rodrigo o Dani Parejo que también podrían encajar perfectamente en el Real Madrid. Absolutamente. Pero más que nada por una proyección de futuro y teniendo en cuenta cómo tenemos cubiertas las posiciones en el Real Madrid y con la variedad de jugadores que hay en el Valencia yo me decantaría por Gaillat. Vamos ya con Osasuna y por parte de Osasuna también nos vamos a encontrar a otro lateral zurdo. En este caso nos vamos a encontrar a Estupiñán. Recordemos que Estupiñán es un jugador que no es propiedad de Osasuna, no es propiedad de Osasuna, pero es un jugador que de verdad, bueno, como ha jugado con Osasuna este año, yo considero que lo podría tener en cuenta. He dudado entre Estupiñán y el Chimi Ávila por poder tenerlo ahí como suplente, pero el hecho de haber tenido una grave lesión y de haber coqueteado con el FC Barcelona hacen que me decante por Estupiñán. Además con Estupiñán sería una de esas operaciones también en las que juega sobre seguro porque es un tío que tiene 21 añitos y que tú podrías darle salida si vieras que no te sale bien el invento. Además no creo que supusiera una inversión muy elevada, con lo cual si tuviera que traer a uno de Osasuna sería Estupiñán. Nos vamos al Athletic Club, el señor Iñaki Williams. Iñaki Williams, yo creo que es verdad que por ejemplo Raúl García ha tenido un año tremendo, creo que Unai Simón es un porterazo, pero Raúl García no casa con el estilo de fútbol que a mí me gusta y Unai Simón yo creo que es un porterazo como para tenerlo todo el año en el banquillo, más a la edad que tiene, creo que es un portero que tiene un porvenir tremendo y con Iñaki Williams, ¿por qué me decanto por él? Pues sobre todo por la versatilidad que tiene, es un jugador que quizás es verdad que le achaco un poquito falta de gol, pero creo que Iñaki Williams es un poquito a nivel de posición por compararlo como Rodrigo Goez, lo puedes poner de segundo punta, lo puedes poner de extremo, lo puedes poner de delantero centro, con lo cual esa versatilidad, esa polivalencia, esa potencia y esa juventud hacen que me decante por Iñaki Williams. Si nos vamos a por el siguiente clasificado de la tabla que sería el Levante y del Levante a quien me traería, pues uno de los pocos centrocampistas que voy a mencionar, Enis Vardy, un jugador que tiene un toque exquisito y un balón parado absolutamente tremendo, yo creo que dentro de los jugadores que tiene el Levante, pues por ejemplo para traerte a Morales que ya tiene 31 años, sin duda si tuviera 25 optaría por Morales, pero creo que el comandante ya tiene una edad como para intentar apostar por él y para darle solo los minutos de la basura, creo que sería un rol que no se merece en absoluto y por eso tiraría de Enis Vardy, Enis Vardy un jugador que vendría a tener absolutamente un rol secundario, un rol de poder dar descanso a jugadores como Kroos, como Modric o como Valverde, y que contaría evidentemente con pocos minutos, pero si me tengo que decantar por alguien del Levante sería sin duda Enis Vardy. Y vamos a ir, vamos a ir al Valladolid, al Valladolid, si no me equivoco es el que toca, espera porque ahora dudo entre el Valladolid y el Eibar, me toca el Valladolid, correcto, vamos a hablar de Sergi Guardiola, ¿por qué hablo de Sergi Guardiola? Pues porque al que ficharía del Valladolid este año realmente ha jugado en el Eibar y lo comentaré después, Sergi Guardiola, pues mismo rol que pudiera tener Gerard Moreno, pero evidentemente salvando las distancias, creo que Sergi Guardiola es un jugador que quizás es más de brega, más de pelea y no tan definidor, pero creo que te podría ir bien como suplente, insisto, es porque tengo que elegir a uno de cada equipo, y si me tengo que quedar con alguno del Valladolid, pues sería Sergi Guardiola. Y ahora vamos a pasar al Eibar y voy a hablar de Orellana, que precisamente este jugador ahora ya pertenece al Real Valladolid, pero lo nombró en el Eibar porque este año ha estado jugando en el Eibar, creo que es un jugador técnicamente muy bien dotado, que lo puedes colocar detrás de los puntas, en la figura de media punta, lo puedes colocar también como centrocampista volante, y yo creo que ahí podría tener cabida, además de ser un especialista tremendo a balón parado, tanto en faltas como en penaltis, el futbolista chileno. Es verdad que eso está muy bien copado en el Real Madrid, pero creo que Orellana podría irle francamente bien al conjunto blanco dentro de todo lo que tú puedes elegir en el Eibar. Y del Eibar vamos a pasar al Betis, a hablar de un futbolista que ha ido claramente, que había unas expectativas muy buenas, pero yo creo que los problemas físicos se lo han cargado un poco. Y habló de William Carballo, un medio centro que viene de ser campeón de Europa con Portugal, de jugar en el Sporting de Portugal, que tuvo bastante renombre su fichaje para el Betis, porque además es un tío que, bueno, parecía un fichaje de rendimiento inmediato, y realmente así lo fue hasta que lo han ido lastrando, como digo, los problemas físicos. Yo, si las lesiones lo respetan, sin ninguna duda sería el fichaje que acometería para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque es un tío que sabes que en el Real Madrid no te va a exigir en absoluto ser titular, y además va a dosificar muy bien a Casemiro, y es un tío que yo creo que te va a dar un rendimiento inmediato, porque en el Betis, hasta que los problemas físicos le han dejado, así lo estaba haciendo. Así que del Betis, sin duda alguna, William Carballo. Y vamos a pasar ahora al Alavés, donde haría una operación un poquito rara. Y yo del Alavés, como no hay nadie que me acabe de encajar de jugador de campo, ficharía al portero. Traería a Pacheco, que es un jugador que justamente ha salido de la cantera del Real Madrid, y que él se fue del Real Madrid para poder tener minutos en un primera, porque él era buen portero, pero no fuera de serie como para ser guardameta titular en el Real Madrid. Por lo tanto, ¿yo qué haría? Traerme a Pacheco para ser suplente de Courtois, jugando unos 15 partiditos al año entre algún partido de liga en que tú veas factible que juegue, y los partidos de Copa del Rey, yo también añadiría partidos de Copa de Europa, de la fase de grupos de la Champions, cuando tú ya has visto que ya lo tienes hecho, o partidos en que tú creas que no es tan indispensable la figura de Thibaut Courtois, también pondría a Pacheco, porque creo que es un portero, no voy a decir que es un porterazo tremendo, pero yo creo que, por ejemplo, es algo superior a Alfonso Areolay, para tenerlo de suplente y ceder a Lumin a un equipo en el que te den plenísimas garantías que él sea titular indiscutible ahí, como podría ser, por ejemplo, en el Alaves, es decir, en una operación de intercambio, que además este año se pueden dar bastantes, yo creo que podría ser una buena opción, pero ojo, ya parto de la base de que para mí, Lumin este año se tiene que quedar en el Real Madrid para empezar a conocer y a mamar lo que es realmente el Real Madrid. Pero bueno, como he dicho que iba a decir a un jugador de cada equipo, me quedaría con Pacheco. Y vamos a por el último equipo, el que se ha salvado sobre la bocina, que es el Celta, y del Celta todo el mundo pensará que me traería a Iago Aspas. Pues no, no me traería a Iago Aspas. ¿Por qué? Porque creo que es un talentazo al que dejar en el banquillo sería una putada y no lo veo con el suficiente nivel como para ser titular en el Real Madrid. Ya le pasó, por ejemplo, en Sevilla y en Liverpool, que se pegó una hostia estrepitosa. Creo que Iago Aspas es un jugador como para ser titular en el Celta y que es un jugador hecho para el Celta. Con lo cual, ya digo, es un jugadorazo tremendo, pero no cogería a Iago Aspas, cogería a Hugo Mayo, que considero que es un lateral muy bueno, muy conocedor de la Liga Española y que creo que podría poner en algún apurro a Dani Carvajal. Por supuesto, vendría para ser el suplente, pero yo, por ejemplo, creo que tiene más nivel Hugo Mayo que el que pueda tener Odriozola, por lo menos, a día de hoy. Con lo cual, como lateral suplente de Carvajal, me traería a Hugo Mayo. Y ahora sí, vamos a ir a por los tres equipos que han bajado a segunda división. Empezamos por el Leganés, que es un equipo en el que he dudado bastante, no sabía bien bien a quién elegir. He estado a puntito de quedarme con Bustinza, pero al final, para fichar a Bustinza ya tienes a Nacho. Y me voy a por un lateral zurdo, me voy a por Jonathan Silva, un jugador que también, curiosamente, ha jugado en el Sporting del Portugal, como William Carvajal, y creo que sería un lateral zurdo suplente de plenas garantías. Teniendo en cuenta que a Marcelo ya lo tienes que ir jubilando, si me tuviera que traer a alguien del Leganés, creo que sería a Jonathan Silva. Y los dos últimos equipos que quedan, por parte del Real Mallorca, del Real Club Deportivo Mallorca, ¿a quién me traería? Me traería a Lupita Romero. Me traería a Lucas Romero, en una operación muy parecida a las que está haciendo el Real Madrid últimamente, de fichar a jóvenes talentos y luego dejarlos cedidos en algunos equipos para ver qué plan de carrera pueden tener, o bien en el Real Madrid, o bien fuera de él, pero habiendo sacado un beneficio importante. Y creo que con Lucas Romero se podría hacer esto. Por ejemplo, ficharlo y dejarlo cedido en un Primera División, o ficharlo y dejarlo cedido justamente en el Mallorca. Recordemos que es el jugador que ha batido el récord de precocidad en su debut en Primera División, con lo cual quizás sería bueno que sea importante ahora en Segunda con el Mallorca, y luego a partir de aquí ya decidas qué hacer, si cederlo a un Primera o quedártelo tuya para que juegue en el Real Madrid. No sé si tendría nivel o no, pero dentro de la plantilla que tiene el Mallorca, yo creo que sería un fichaje cero arriesgado. Y por último, vamos a hablar de mi querido Real Club Deportivo Español. ¿A quién me traería? Pues a RDT. Me traería a RDT en una de las operaciones de las que habéis visto a lo largo de este vídeo. Ceder a Jovic, Vendera a Mariano y Raúl de Tomás de suplente de Karim Benzema, conocedor de la casa, es un tío que yo creo que además tiene más nivel que el que pueda tener a día de hoy Mariano de aquí a Lima. Yo sigo teniendo plena confianza en Jovic, creo que el año que viene lo va a hacer bien, pero insisto, de lo que tiene el Real Club Deportivo Español, estaría entre él y Marroca, pero lo que me pasa con Marroca es que creo que sería un caso un poquito tipo Yarramendi, que llegaría al Real Madrid y no le daría, no le daría y al final sería más un paso, que lastraría su carrera que no realmente una oportunidad buena para él. Creo que Marroca no es un perfil para el Real Madrid y no es un jugador al que yo ficharía. En cambio, creo que Raúl de Tomás, si tiene claro su rol, creo que sí que sería un muy buen fichaje como suplente de Karim Benzema. Bueno, aquí os dejo en pantalla la lista de los 19 tíos que yo ficharía de los diferentes 19 equipos que han estado en primera división, aparte del campeón del Real Madrid, y a qué jugador me traería de cada uno de ellos teniendo en cuenta lo que ya tenemos en plantilla y lo que nosotros necesitamos y las carencias que yo creo que tenemos. Espero vuestros comentarios, que me digáis a qué jugador ficharíais vosotros, por qué lo ficharíais, a quién cambiaríais, si estáis de acuerdo o si no con las opciones que yo os doy, darme like, sobre todo que me ayudáis muchísimo, insisto, comentarme, que me gusta un montón contestaros, leer todas las propuestas interesantísimas que me hacéis, sois la hostia en vinagre. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, familia, que vaya muy bien.